Hola, adelante. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches. Un poquito más a tu jefe. Ahí, perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Me llamo John, Katia. Hola. Hola, Moni Carmen. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo soy temporada 18. ¿Qué le pasa, Ricardo? Está muy amable. Me sorprende. Con el cambio de año, también he enfrentado un cambio de vida. ¡Guau! Estoy viviendo una revolución personal. Estoy tratando de ser más amable. ¿Desde cuándo dices? Desde el cambio de año, desde el año nuevo. ¿En tu vida general? En mi vida, también en mi vida en sargento, en mi vida en coronel. Y sí, ¿qué pasó con los castes anteriores? Con los de este año, pero los anteriores a este. Esa revolución recién está como que apareciendo en ti. Así es. Es el año del gallo. Sí. El año del gallo. ¿Y a quién le importa? Soy zen. John, ¿qué signo eres? Soy Tauro. Tauro. Tu horóscopo para el día de hoy es que los astros no influyen en tu vida en absoluto, porque eso es una estupidez. ¿Tú qué signo eres? Pisis. Entonces, si es una estupidez, ¿cómo sabes que eres Pisis? No, pues no tiene nada que ver. Sí, porque si no crees, entonces ni siquiera deberías saber qué signo eres. Sí sé, porque va del 20 de no sé qué, de febrero al 20 de marzo. Pisis es un signo de agua, un signo muy bonito, como pescadito. ¿Tú qué eres? Libra. Libra. Un signo de pesas. Afina la balanza. Afina la balanza. ¿Y tú? Yo soy Leo. ¡Wow! ¿Y tú, Adolfo? Libra. Libra. Por eso somos tan perfectos. Y yéndonos a otro lado del horóscopo. En el horóscopo chino, ¿qué animal eres? No me equivoco, soy el tigre. ¡Tigre! No me equivoco, la verdad que no sé. Yo creo que soy perro. ¡Perro! ¿Y tú, Ricardo? ¿De qué año eres? 98. No, no eres tigre. Sí lo soy, he visto en una revista. Ah, no, perdón, 98. Sí, sí creo que puede ser. Yo soy 7'4 y soy tigre. ¡Tigre! Adolfo, ¿tú qué eres? 8'6, 9'8, tigre. ¿Qué animal eres? ¡Mono! ¡Mono! ¿Lebastián también es tigre? Todos somos... ¡Ay, qué lindo! Yo soy mono, mono de metal. Muy bien, después de este... Después de... Después de esta secuencia de superstición y superchería, continuamos con el casting. Jesús es mariposa. Muy bien, John. ¿Desde cuándo crees tú que te pareces al artista? Yo soy fan del artista. Este artista que voy a imitar, soy fan hace un año y medio. Entonces lo imito prácticamente hace unos cinco meses, seis meses. El alemán de Jesús es colibrí. No existe, ¿eh? Yo soy león. ¿Reggaetonero? No, no es reggaetonero. Es un cantante... ¿Urbano? Tampoco. ¿Me pueden sacar con el físico? Eh... Ya sé, Enrique Iglesias. No, es que... Eh... No es reggaetonero, lo sacamos entonces. No es reggaetonero, ni canta canciones en español. Ni canta canciones en... Uy, nos pone bien difícil. Me encantan... Me encantan esos retos. Eminem. No. Luisito Caicho? No. Oye, qué difícil, ¿eh? Y del uno al diez, ¿cuánto te parece, según tú? La verdad que me pongo un siete en el físico. ¡Guau! O menos, tal vez. ¿Ya? Sí. Mejor siempre para abajo. Sí, sí. Pero en voz... Yo ya sé a quién se parece, ¿eh? Y acaba de decir que se pone un siete en el parecido físico. ¡Qué abusivo! La voz, la verdad que tendría que escucharme. Yo me cotizo en un... Seis o siete. La verdad que quisiera que me escuchen. Muy bien. Muy bien. Carmen, hola. Hola, ¿te escuchamos entonces? Sí, claro. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Justin Bieber. ¡Ah! Un siete. Siete, ya veis, ya te dije. Silencio de las chicas desesperadas. ¡Ah! You gotta go and get angry and allow my honesty. You know what's up that I've done to do it with apologies. I hope I don't run anything so I'm working on a referee. Cause I just need one more shot. I forget this. I know you know that I made those mistakes Maybe one, two, twice But one, two, twice Maybe maybe a couple of hundred times So let me, let me Redeem, redeem all myself tonight Cause I just need One more shot of forgiveness Yeah Is it too late Not to say sorry Cause I'm Missing more than just Your body Is it too late Not to say sorry Yeah I know John Es el momento en que le digas sorry Que le digas sorry a los televidentes Porque es la corte de la parte más bonita Donde no canta John Sorry No es la imitación No, ¿seguro? Ah, no Pero sí, se parece un 7 Sí Yo también te voy a decir que no, John Lo siento ¿Por qué? No, no me recuerdan John, qué lindo que eres Gracias por venir al casting Pero si te gusta, Justin Te gusta el mundo de la música Hay que estudiar Y nada, estamos acá para esperarte en cualquier momento Sí, está bien Muchas gracias, Mariela Con gusto verlos de nuevo Gracias Chao, Justin Carmen Chao Están enamorados de ti, creo, ¿eh? Verlos de nuevo, ¿de dónde, ah? Así que del 1 al 10 Se parecía 7 No sé